Nosotros ahora estamos realizando lo que es talla y peso de los niños de aquí del CBB y yo como odontóloga les estoy colocando flúor para que ellos puedan desde pequeños ya prevenir lo que es caries porque estamos enfocados hacia la prevención. En cuanto a lo que es odontología, que acudan al centro de salud apenas el niño tenga su primer dientecito o mucho antes para poder limpiar, tratar de enseñarles a ellos a limpiar las encías para que puedan evitar las caries. Bueno, en lo que es problemas odontológicos, estuve atendiendo a unos niños y sí tenían un poco de problemas de caries más que todo niños más grandecitos. Entonces eso es lo que estamos tratando de prevenir con los niños más pequeños que lleguen a un punto que ellos no tengan caries y no puedan hacerse una restauración porque un diente restaurado ya es un diente que ya no va a ser igual, no va a cumplir su función como un diente sano.